Bienvenidos al canal de Tesoro de Ideas. El tapacanto encolado es muy fácil de poner. Viene en distintos colores y como su nombre lo dice, ya viene preencolado. O sea que por un lado es liso y por el otro lado ya tiene el pegamento incluido. El modo de aplicación es a base de calor. Miren, acá tengo una plancha que ya está caliente y vamos a poner la cinta por el lado liso. Y miren lo que pasa. Miren por favor lo que pasa. O sea, este lado del pegamento, vamos a hacer un poco más de son para que se vea, comenzará a arretirse y a la vez a burbujear. Como ustedes pueden ver, comienza a burbujear. Y ese pegamento al estar ya caliente, miren, se adhiere fácilmente a lo que es la madera. A ver, esto se comienza a adhirir a la madera. Tengo acá un trozo de melamina y tengo acá un trozo de tapacanto encolado. Lo que tenemos que hacer es, a nuestra plancha, simplemente vamos a calentar un poquito lo que es la punta. Ahora, esperamos que volvíe un poquito y ponemos entonces en la punta agordada. Y luego, planchamos simplemente. Comenzamos a planchar. Hay dos herramientas súper comunes que encontramos en casa, que son el cortacartón para cortar lo que es el sobrante de la melamina, como ustedes pueden ver. Una espátula común y corriente. Y si están empezando, ocupen la espátula. Miren cómo sale. Para finalizar, usaremos una lija esponja. Y lijaremos los bordes de nuestro canto. Y quedará súper grueso. No tocaremos nada al tacto. Es como si fuera una sola pieza. Si quieres saber más sobre lijas, tengo un video explicando los tipos de lijas para madera, que al sale la lija esponja. Si este video fue de gran ayuda para ti, puedes agradecérmelo con un fuerte me gusta, una suscripción al canal y, por qué no, ponerme algo bonito en los comentarios. Nos vemos en un próximo video acá, en el canal Tesoro de Ideas.